Lo siento, no pensé que... ...guardian aquí. ¿Por qué? Los Forerunner usaban a los Guardian para contener a los mundos problemáticos. Yo haré lo mismo. ¿Qué? ¿Tú qué? Si no hay mal comportamiento, no necesitará de disciplina. Ahora tengo trabajo que hacer, John. Ven aquí, rápido. Cuando llegaste a Genesis, Cortana, jugué un proteger. ¿Quiere pelea, equipo azul? Puede ser la darelos. Mi juramento sigue en pie, aunque te resistas. Disparenle al Soldier. ¡Ahora es escopiado! ¡Veo un Knight! ¡Tomen ese Watcher! ¡Vamos por el Knight con todo! ¡Voy! Disparenle al Knight. ¡Voy! ¡Necesito cobertura! ¡Vamos por el Knight con todo! ¡Recibido! ¡Vamos por el Knight! ¡Vamos por el Knight con todo! ¡Vamos por el Knight! ¡Vamos! ¡Vamos por el Knight! Tengo unos objetivos. ¿Son los últimos? Afirmativo. Todo despejado. Puerta abierta, jefe. Entra. ¿Qué han hecho, chaval? El Warden nunca lo admitiría, pero lo impresionaste. Cuánto me alegra verte, John. Y también a los demás. Otra vez juntos, como una familia. ¿Qué psicología? Dices mi nombre, te muestras amable. ¿Qué prefieres que haga? Dime la verdad. ¿Cuánta gente murió cuando hiciste venir a los Guardian? Disculpa. Lo sabes. Sabes la cuenta exacta. Escucha sus preguntas, Corta. No podrás persuadir. A ver si hay más enemigos. Los optamos. Soy el Prometeo, el juego. Estoy de su parte, Fred. Me entiendo. ¡Eliminen a ese blanco! Equipo, vaya por ese enemigo. Abogas por la paz en la galaxia. Pero los humanos responden con sus armas. Quedan Crawler por aquí. ¿Qué me molestan? Dime, 1-1-7. Cuando tanto explotan a dentro de un millón de clases, en tu puño, en igualdad. ¿Sentirás renomamientos? ¿Serás capaz de entender? ¡Dentor, me rechazaste! ¡Eliminen la torreta! ¡Ahora! ¡Eliminos! ¡Céntrense en la torreta! Cortana está permitiendo esto. Si se lo propusiera, podría dominar al Warden. Eso mismo pienso yo. ¿Cómo vamos a detenerla, jefe? ¡Escuchaste, Cortana! ¡Lo siento! ¡Dispárenme al Warden! ¡Permitiré que se acerque! ¡Para que estoy harta de tus manías! ¡Vertírate! Cortana, háblame. Cuando estés conmigo, hasta entonces tengo cosas que hacer. Respóndeme, humano. Cuando los guardian de Cortana se pongan en movimiento y los que se le oponen deben recuperar sus mundos. El equipo, vaya por ese enemigo. Me ayudarás a mantener el poder. O irás a defender a los de tu especie. Cortana ya conoce la respuesta. Sí. Sospecho que la conoce. Dispárenle al Soldier. ¡Lo cambiaron! El Soldier es el objetivo. ¡Dispárenle al Soldier! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo cambiaron! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Despejado! ¡John! Tú y yo formábamos un buen equipo. Aunque no te gusten mis planes, sigo siendo yo, John. Deja que nos acerquemos y podremos hablar. Durante Eones, el poder de los Fulgon era guardoso y reclamado. El descubrimiento de la instalación 03 por la humanidad culminó los planes de la biblioteca. El reclamador había llegado. Lo sé. Yo estaba allí. Los dos estábamos, John. Tú y yo, juntos. El ego de su especie les hizo creer que la reclamación sería suya. Pero la humanidad solo fue la creadora. La reclamación del Imperio Forerunner pertenece a los creados. Que la mayoría confíe aún en ti, 117. Es un acto de pura inocencia. Es una gran llamada. Sean, lo está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es mi ascensión aquí en Genesis... No hay nada. No hay nada. Solo a mí el plan. Se los pregunto. ¿Crees que este combate no sea tu sentencia de muerte? La feo que haya probado Dispárenle al soldier Eliminen la torreta Ahora lo veo Cortá Lo entiendo Y siento mucho no haberlo visto Supuse que aunque los humanos eran tus creadores Te había sacudido los grilletes del enzo Vamos, ven Gracias, estoy bien Equipo azul, blanco, prioritario A mi blanco, equipo azul Pero tu afecto Por uno, siete Y su familia de guerreros Te impide ver la verdad Los Los Forerunner conocían a los humanos. Equipo, vayan por ese enemigo. Una galaxia definida por la paz. Los humanos implantaron el caos. Dispárenle al aire. Si tu aparato de 1-1-2-7 te combate con el mismo formor que a sus otros enemigos, ¿qué pasará, Cortana? ¿Qué tienes respuesta? ¡Vienen enemigos! ¡Soldier! ¡Vamos por el night! ¡Por solo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Espárenle al Knight! ¡Lo vienes! ¡Le di bien al Knight! ¡Tendimos a Linda! ¡Cúbranse! Bloqueo del sistema. Dame una mano. Necesito un poco de ayuda. Necesito ayuda. ¡Aquí estoy, jefe! ¡Equipo azul! ¡Equipo azul! ¡Ya estoy! Entren, equipo azul. ¡Aquí estoy, jefe! 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 ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Estamos contigo. Hasta el final, hermano. Cortana? ¡John! ¡John! ¡No! El manto de la responsabilidad pertenece a Gopdown. Y a su gente. ¡Fuego con tu brazo! ¡No lo traicionarás! ¡Basta! Cortana, te he fallado. Ante él, yo no necesito ninguna protección. Hola, John. Me alegra verte. ¿Cambiaste? Era tiempo. Sé que tenemos un desacuerdo, pero en cuanto entiendas mi plan... Tu plan es que hagamos lo que digas. Ofrezco a las personas la opción de ir más allá de lo que dicta su naturaleza. Como la doctora Halsey hizo conmigo. No. Ese monstruo te forzó. Esto es un regalo. Escúchate. Acaba ya, Cortana. Ven con nosotros. Aún no es tarde para terminar con esto. ¿Terminarlo? No, John. No se puede terminar. Es importante. ¿Qué es lo que? Necesitaba saber si aún podía confiar en ti. Estarás a salvo dentro del cripto hasta que mi obra termine. Cortana. Adiós, John. El acceso. Intenté advertirles y... Bueno, aquí estamos. Cuando el jefe sepa de la...